Alejandra, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Contenta de estar acá, de poder participar y con ganas de enseñarles un poco de lo que hacemos en ají. Pues vamos a ver qué hacemos en ají, ¿no? Empezaremos, no sé si por el tiradito, por las vieiras. Vamos a empezar, vamos a hacer un poco un mix. Las dos cosas. Porque hay que ir haciendo preparaciones, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner a reducir los cítricos, que son para la leche de tigre, el tiradito. En un caso exprimimos el zumo de lima, el zumo de naranja, el zumo de limón y lo ponemos en un caso a reducir. Junto con el azúcar, que le vamos a poner ahora, y eso tiene que reducir a la mitad e ir formando un caramelo. Por otro lado, mezclaremos el sake con el mirín, para luego incorporarlo acá y que siga reduciendo. Y para el final terminarlo, que se les enseñaré al final cuando esto haya reducido. Después nos lo enseñas, ¿no? Ya ha reducido. Sí, cuando ya esté a punto, ¿no? Igual por tiempos, nosotros hemos traído la salsa ya lista. Y necesitamos también, esto es para el tiradito, para las vieiras ají, vamos a utilizar nabo daikon, que es este de acá, que es un nabo japonés. Un nabo japonés, eh, mireu. Pels de darrere. Un nabo japonés. Sí, alga kombu, jengibre, citronela y utilizaremos una panceta que nosotros hemos ahumado al hósper para hacer un dashi. El dashi normalmente es con bonito y nosotros lo vamos a hacer con panceta ahumada. Entonces, para ir por pasos, les he explicado lo de reducir los cítricos. Para hacer el dashi, primero pondremos en remojo el alga kombu, la ponemos a reducir, a remojar, perdón. Una vez que rompe hervor, apagamos el fuego, lo dejamos 10 minutos sin fusionar, luego retiramos el alga, que tiene esa textura ya hidratada. Humedad, ¿no? Claro, una vez que ha hidratado. Y ponemos la panceta. Con la panceta tiene que volver a hervir 30 minutos. Y luego lo apagamos, lo dejamos infusionar. Es mejor hacerlo de un día para otro, para que pueda dejar todos los sabores y quede más impregnado en el ahumado de la panceta. El resultado de esto acá, gracias Miguel. Esta es la base de dashi. Entonces, una vez tengamos todo lo que les he explicado antes, enfriamos y lo reservamos. Por otro lado tendremos las vieiras, que en este caso hablando de producto, de proximidad y de mercado. Espectaculars, ¿eh? Las vieiras. Sí, bueno, no sé si se pueden ver bien, si las pueden apreciar. Ahora. Unas vieiras enormes, fresquísimas. Sí, estas vieiras son de Delta del Ebro. Del Delta del Ebro. Sí, bueno, nosotros, por el estilo de restaurante que somos, que somos un restaurante en Ikei, es un poco complicado trabajar con kilómetro cero y producto de proximidad, pero en todo lo que podemos lo hacemos, ¿no? Como es el caso del pescado. En temas ajíes y cosas que utilizamos mucho nosotros, como base de la cocina peruana, tenemos, bueno, un proveedor que nos trae, siempre pedimos el producto fresco, que se los puedo enseñar acá. Esto es ají amarillo. Sí, el ají es el nombre del restaurante. Y este es rocoto, que también es un ají. Para hacer el plato de la vieira ají, vamos a marcar las vieiras en una sartén con un poquito de aceite. Cuando el aceite esté bien caliente, marcaremos las vieiras una a una, sin poner, para que no bote en agua, entonces no podemos poner mucha cantidad. Pues con delicadeza, ya veis, vieiras marcaditas en la sartén con aceite muy calentito. Sí, hay que tratar el producto con mucho cariño. Vale, mientras que esto se marca, iremos preparando el puré de daikon. Para el puré de daikon, lo primero que hacemos es, el daikon es un nabo, el nabo es bastante amargo, entonces como si se tratase de una berenjena, hay que lavarlo con abundante sal. Lo lavamos bien, lo pelamos, y lo volvemos a poner en un recipiente con un poco más de sal, por unos 45 minutos, para que termine de botar, como de deshidratarse, de botar el líquido que tiene. Una vez que pasó esto, lo enjuagamos, y lo hervimos tres veces, cambiando el agua. Cada vez que hierve, cambiamos el agua, y volvemos a poner agua limpia, así, por tres veces. Cuando está, nos va a quedar así, cuando ya está hervido, blandito, y lo ponemos en una Thermomix, o en un vaso americano, o con un Turmix, con lo que tengamos, y lo trituramos con mantequilla, y con un poquito de ají amarillo, que eso es lo que hace la fusión en Ikei, no utilizamos productos peruanos y productos japoneses. Cuando está todo triturado, a punto de sal y demás, que lo tenemos ya acá, que lo enseño por acá, que es este puré, el color lo da el ají amarillo, que como ven, es esto de acá, que hacemos el procedimiento para tener la pasta de ají, es este, bueno, lo voy a enseñar acá, perdón, sí, este es el ají, sí, se corta, esta es la parte más picante del ají, que son las venas y las semillas, entonces, hay que retirarlas para que no nos pique, ¿es muy picante el ají? Sí, este no es, el rocoto es mucho más picante que el ají amarillo, pero sí, pica, y bueno, nosotros trabajamos para, para público no peruano, entonces hay que tener cuidado con el picante, hay que tener cuidado con el picante, porque si no, no sería agradable, ¿no? La experiencia no sería, para nosotros es muy picante, para un peruano es medium, ¿no? Sí, es, no muy picante, bueno, la idea es limpiar el ají, y una vez que lo tenemos así, lo lavamos y lo ponemos a hervir tres veces, el mismo proceso que el daikon, y lo hacemos hervir tres veces cambiando el agua, y lo trituramos, y nos queda una pasta de ají, como esta que tenemos acá, que queda así, que esta es la que sí que sería picante, ¿no? Como el puré. Esta ya no está picante, porque al hervirlo tres veces, lavarlo, y al hervirlo tres veces le quitamos el picante, entonces nos queda así, cremoso, esto es solo ají, triturado, nada más, bueno, aquí tenemos el puré, ¿no? Ya todo mezclado, las vieiras que se están marcando, las dejamos marcarse bien. Luego, el atún, nosotros utilizamos un lomo de atún, en este caso es, el feo, tratamos de utilizar el mejor producto que hay en el mercado, el tiradito, es un corte, los japoneses hacen sashimi, ¿no? El tiradito es un corte más delgado que un sashimi, y nada, necesitamos, para nosotros como cocineros, y como ají, como restaurante, es primordial el producto, cuidar el producto, y trabajar con producto de calidad, ¿no? Entonces, para hacer el tiradito, cortamos el atún, muy finito, muy, muy, muy finito, así, tiene que ser un corte muy finito y muy preciso, ¿no? Entonces, yo lo voy a ir acomodando en el plato, para luego terminar de, de emplatarlo. Miguel ve a girar a les vieires, que están en aquestes dues elaboracions paraleles, mientras la Alejandra nos hace el tiradito. ¿Vale? Para poder terminar el tiradito de atún, necesitamos volver a la reducción de cítricos con el azúcar. A esta reducción de cítricos y azúcar, le ponemos el sake y el mirín, que en este caso los tenemos combinados acá, y eso de acá tiene que reducir a la mitad, hasta que quede una especie de jarabe, que nos quedará como este que tenemos acá, que es, lo enseño acá para que vean cómo queda, queda con textura. Ay, me olvidaba también de algo importante, que hay que ponerle, una vez que esto reduce a la mitad, le tenemos que poner salsa de pescado, un poquitito de soja y aceite de sésamo. La salsa de soja, perdón, la salsa de pescado es una salsa de pescado fermentado, entonces le da un toque bastante fuerte. Y nada, y eso lo terminamos, como ven es producto básicamente, o sea, va el pescado, ponemos la salsa, voy a hacer un... Hemos acabado aquí, por la nuestra banda, la cocción de las vieiras, sí, ¿no? Mientras la Alejandra sigue con el tiradito. Acá se va a ver mejor, ¿no? Aquí, y... Vale, ponemos alrededor, así. Vamos un pelín... de la salsa así. Decoramos... Esto de acá es boniato frito, son hilos de boniato fritos. Ponemos un pelín por encima. Y en la cocina peruana es muy característico el cilantro, entonces terminamos de decorar con estas hojitas de cilantro. Y ya está. Este es el tiradito. Tiradito de tonyina, amoniatofregit, y el cilantro, que es típico, com ens deia ella, del Perú. Como les decía, es muy sencillo, pero muy rico. Y ahora seguirem con la elaboración de las vieiras ají. Entonces, ahora yendo con el... Anem a l'emplatat. Como les decía antes, es muy importante este puré de daikon, sobre todo, quitar el amargo, lavar bien el daikon para quitarle todo el amargor, porque si no, no va a estar rico. Acá lo estamos calentando un poquito. La vieira está solo sellada, le vamos a poner... Esto acá es un furikake, que es un condimento. En este caso, nosotros lo hemos hecho con sal maldon, piel de eje amarillo deshidratada, y ya. Entonces le vamos a poner un poquito acá a la vieira. Y para emplatar, ponemos en la base del plato el puré. Vamos a poner tres vieiras, bien puestecitas. Gracias, mire. Tenemos también... Esto acá es muy típico en Perú comerlo con la comida asiática, que es nahu encurtido, que es la base del puré que hemos hecho, con un poco de ají amarillo encurtido también, que le va a dar un toquecito agridulce al plato, que es algo que le va a faltar. Entonces decoramos con el ají, el nabo, y terminamos con este caldito dashi que hemos hecho a base de bacon ahumado alrededor. Y ya está, eso sería todo. Aquest es el plato del puré con el nap japonés y las vieiras que le han batejat a este plat como las vieiras ají. Sí. ¡Suscríbete!